¡Oh, oh, oh! Se va la soledad, tu voz se enciende en la oscuridad Aunque todo cambie, nuestro amor siempre regresa y no hay problema Si me besas, borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Cuando todo se me nubla y no encuentro salida Llegas tú con tu sonrisa y me inspiras Ya se seca y el mundo Tu amor es mi escudo En tus brazos se va la soledad, tu voz se enciende en la oscuridad Aunque todo cambie, nuestro amor siempre regresa y no hay problema Si me besas, borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva Borró mi cuenta nueva